esta mierda, se me abre, mira, me lo pongo en la mierda, como me arqué mucho tamales, por eso esta mierda se me zafa, mierda, se zafan estos botones, mira, toda la operación se me ve esta mierda, ya, hola sobrino, mira, me oyeron que puti es, hola sobrino, como están aquí, estoy de paquete, que esta mierda se me abre, porque como me arqué mucho tamales, la perpera se me ha aflojado, se me ha, miren, se me abre, pero cada rato ando con esta mierda, pero como quiero fisiquear para estar aquí grabando con todos mis sobrinos, queridos, les voy a contar algo, estoy muy contenta que esta navidad vino mucha visita a visitarme, y me sentí tan feliz, como no pueden, tienen una idea, porque veo que mucha gente me aprecia mucho, mucho, hoy, si en esta navidad, si, se me llenó la casa de visita y me siento tan feliz, ciertas personas me dieron un regalito, dinero, zapato, perfume, yo le agradezco mucho a todas las personas que me mandaron esos perfúmenes, zapatos, lentes, les agradezco mucho que no tengo con qué pagarles, mi amor, así es que hoy he jurado, he dicho que no voy a hablar malcriadeza, porque estamos en navidad, para que el año nuevo me reciba con brazos abiertos, y quiero portarme bien, hoy al final del año, así es que espero, voy a sentarme porque ya no aguanto estar parada, les digo que estoy un poco malosa, pero esto no deja de hablar, me entienden, así es que, le quedan socaditas a cabeza, mira, ve como se me abre esta mierda, vea, vea, si ya dije que no voy a hablar cosas malcriadeza, pero son un paladito, me vale reata, pues miren que, como les iba contando, yo vino una pareja, me regaló también esta cartera, miren, esta cartera me la regaló una pareja que, que vinieron a verme desde lejos, ahí puse, pues, yo todo, les cuento lo que a mí me pasa, lo que a mí me regalan, gracias a todos mis sobrinos que me, me quieren mucho, me entienden, así es que, y que hizo este fin de semana, tía, que hizo el viernes, el viernes hice tamales, horné, bailé, ah, les voy a contar, estuve en un restaurante, un amigo mío, que él me invitó, y yo fui, al, ahí, y estuve bailando, echándome unas copitas, y más, y hablan, cantando, ya con el vinito, me dieron ganas de hablar, y bailar, de todo, vine, así es que, por favor, visiten ese restaurante, la comida es deliciosa, miren, les voy a decir algo, yo, o sea, por favor, pasen a YouTube, y pónganme like en YouTube, porque ahí me ponen centavitos, y me ayudan más a mí, por favor, miren, que se suscriban al canal de Latinoamaría, suscribanse al canal de YouTube, para que me pongan like, y me den unos centavitos para yo comer, porque ustedes saben que yo estoy retirada, aquí paso hornando, haciendo tamales, hoy, con dolor en mi alma, porque el horno se me quemó para en Navidad, entonces, no quiero hacer gallinas rellenas, solo voy a hacer, vean, algo, tamalitos para comer, y vamos a ver, entonces, pero, como les digo, otra cosa, les voy a contar algo, este, a mí me dan mis fichitas para, para hablar, proponer los restaurantes, los, proporcionar los negocios, y por favor apoyemos a nuestros, gente, hispana, que, 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 que lleguemos, este, miren, pónganla ahí en los negocios, tómanles importancia, porque seamos unidos, ellos tratan la manera de, de, de aumentar, ¿me entiende?, eso es lindo, entonces, pase, este, no se enojen, porque yo, este, les pase el informe, les pase el informe de los negocios, una cosa, es que a mí me alegra, que, que vaya, a, para arriba, uno, uno de hispano, para que vean qué clase de personas somos, ah, y hay que apoyar, este, ayudémoslos unos con otros, este, no se enojen, porque yo, ¿me entiende?, a promover los negocios, para que estos negocios prosperen, ¿me entiende?, seamos unidos, hay que apoyar al negocio, hay que, hay que, hay que apoyar todos los negocios, por favor, los centroamericanos, seamos unidos, para que, seamos otros. Y aquí le mandan saludos, este, varias personas, en particular, tenemos a un cumpleañero, él se llama, a, Julio Díaz, desde Houston, un saludo a Julio Díaz, a Houston, le desea a la tía María, y que, y que viva más años más, que Dios me lo bendiga, este año nuevo, le desea a la tía María, te amo, mi amor, felicidades, dígale feliz cumpleaños en inglés, happy birthday, ¿cómo?, me, Mary, happy birthday, happy birthday, me, Mary, happy birthday, good, él se llama Julio Díaz, Julio, Julio Díaz, happy birthday, ¿le puede cantar a usted la canción de happy birthday? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, ¡y! ¡Qué graciosa de ti! ¡Qué puta yo no sé el inglés vos! Tía, muchos de sus sobrinos le han mandado a pedir que, por favor, usted practique el inglés, que, por favor, usted hable inglés, así es que vamos a, aquí desde un servicio, vamos a hacer un segmento aquí de inglés, vamos a tener, tratar de tener, en eso estoy, me estoy poniendo las pilas, ya, si hay unas ciertas palabritas, vaya, ok, entonces ahora, si vamos a empezar, si usted quiere saludar a sus sobrinos en inglés, ¿cómo va a empezar? ¿cómo lo saludar? Me, me, Mary, me, Mary, happy, me, Mary, happy, me, Mary, happy, quiere decir, hola, sobrinos, los quiero mucho, Good, I love you, Mary, good, I love you, Mary, a so, a sobrino, Ok, si les quiere decir, feliz navidad, Good, 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 Christmas, Ok, good, Christmas, me, Mary, every day, ¿Qué es eso? Me, Mary, every day? María les desea feliz navidad, Oh, ok, ok, Digo yo que así, así me han dicho, pues, a ver, cómo, puta, será que lo digo bien, o qué, Ok, Que hay palabritas que se me olvidan, Se le olvidan, ah, vaya, ¿Les puede decir, feliz año nuevo? Good, Mary, Good, Mary, Año nuevo, Happy New Year, Happy New Year, Mary, good, everybody, Ok, I wish you a happy new year, I hope on the next year, Happy New Year, ¿Cómo? A ver, ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que me dice? I hope on the next year, 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 Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Ok, Bueno, Y si quiere decir, Yo estoy aburrida, Y quiero viajar, Me, No, No, Cojón, Cojón, Para que así, No, Se dijera, I am bored, And I want to travel, I am bored, I should travel, Así es, No, No, No es así, No, Diga, Perro, I am bored, I am bored, And I want to travel, And to choose, 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 Sí, es que esa mierda, yo soy pegada de la lengua a vos, por eso. Y si quiere decir, estoy triste, ¿cómo se dice? Me, no good, no happy. También puede decir, I am sad. I am sad, no good. Así. Puede decir, I am sad. I am sad. Simplemente. Y si le quiere decir, estoy triste, pero alegre de hablar con mis sobrinos, ¿cómo dijera? Me, no good, so... Así es. Pero le acabo de decir, ¿cómo es que se dice estoy triste? Me, me... ¿Cómo? I am sad. Qué puta, eso no. I am sad, me, I am sad, so... ¿Verdad? Ok. Y si quiere decir, tengo hambre. Me hungry. I am hungry. Me hungry. I am hungry. I am hungry. Ok, está bien, está bien. Y si quiere decir, yo no comprendo. Me, no comprendo. No. En inglés, tía, usted me está hablando español. Me, no comp... Qué puta, cómo es, po... I do not understand. I do not understand. ¿Cómo es otra vez? I do not understand. I do not... I do not... I do not... Not. Not... 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 ¿Vean? Understand. I do not... Ok, tía, vamos a tener que practicar un poquito más. Verde, esa mierda que no, no crea, no es fácil. Vamos a repetir una cosa que se le, se le tuvo que haber quedado. ¿Cómo se dice, estoy triste? Ay, Dios mío. Ya le dije, en varias ocasiones. Me, no good. No, le dije, I am sad. Mira, que triste, va a pura mierda, vos. Repite. Ay, Dios mío. No es eso lo que le dije, yo le dije, I am sad. I am sad. I am sad. I am sad. Ok, dije, entonces, estoy contenta, ¿cómo se dice? Good, happy. Happy, happy, happy. I am happy. I am happy. Ok, vaya, está bien, vaya. Ya se me quedó. Sí, I am happy. I am happy. Ajá. I am happy. Así es. Así es. Así es en el mudo. Happy, happy. Ah, vaya. Mire, pues se le está quedando. ¿Verdad? Poco por poco. I am happy. I am happy. I am happy. ¿Y cómo se dice, yo estoy triste? Ay, esa mierda, esa mierda. Ay, esa mierda. I am sad. I am sand. I am sad. I am sanch. Sad. Sanch. 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 Que puta, vos. Pura mierda, vos. Vale verga, vea, vos. Ese inglés, hijo de puta, ¿no, vos? Si por eso me eches, hijo de puta, me voy a la mierda. No, pero... Si me dijeran, mira, vos, si no puede, el inglés se va a la mierda, El Salvador, pues me voy, porque esa mierda, sí, mira. Pero simplemente tiene que poner atención cuando se le dicen las cosas y de ahí repetirlo y practicarlo. Yo, por Dios, me dan ganas por rato de llorar. En ver que me hablan, mira, y yo sin saber, no creo, es triste. Bueno, tía. Ajá. Ok, bueno, ya tuvimos, creo, la sesión aquí en Hablando Inglés con la tía. Y gracias a Dios, mira, que no sé mucho el inglés, porque manchijas de la gran puta que pelean conmigo a veces en la calle, esas viejas, no puedo hablar más, ¿verdad? Pero de aquí, de aquí. Ah, hay también personas, vos, que solo porque son ciudadanas se creen americanas, a la mierda, vos, y siendo matagatos, como yo. Ajá, entonces, no, hay que ser unido, ser popular con todo mundo. Así es, humilde. ¿Me entiendes? Yo, yo soy una, yo no tengo nada en mi vida, pero tengo muchas amistades, que es lo bueno. Es mejor que el dinero, que la amistad. Así es. Porque, mira, yo hoy, antes fui, ahí estaba un poco de, de, de Guatemala. Uno me invitaba a una cosa, otro a otro, DJ llegó y me regalaron un plato de sopa de res. Qué lindas personas de Guatemala. De ahí llegaron otras, en una mesa que estaban, hola tía, a tomar fotos y todo. Yo me sentí, qué feliz. Qué, qué cariño me tienen, dije yo. Me sentí bien linda yo. Y le dice una, Destiny Theory Arias, jajaja, saludos tía María, las malas palabras, rápido, las dice. Esa mierda sí se me queda. Pero es que, mira, estúpida, estup, estup. Stupid. Y otro que es, que sana bambiche, eso no cuesta decirlo. Ah, gardé mi mierda. Ah, otra cosa que es, que es la mala palabra. Che, che, mierda. Ah, vean. Sí, sí, tienes razón. Vean, este no cuesta, eso no se me olvida. Es el diablo, vamos. Ah, una buena mierda no se me queda, vos. Solo mierdas que no puedo hablar. Mira, ya dije que ya no digo malgredesas. Y es que se le sale. Y es que se me sale esa mierda. No, es que. Porque como ya es que es así, es de mago. Diga, hola, gente linda. En inglés. ¡Ay! Good. Fummy. Ok. O también se puede decir, hello, beautiful people. Hello, beautiful people. Vaya. Hello, beautiful people. Beautiful people. Ya de aquí a 15 minutos y esa mierda se me ha olvidado, vos. ¿Cómo que le dije yo que se dice estoy triste? Ya no me acuerdo. Esa mierda no. Es de mago, como te digo. Vamos a practicar. No se me queda, por Dios. Vamos a practicar, tía. Vamos a practicar. Mira, querida, mucho me hablaba inglés. ¿Y Diana también? La Dianita, mis dos nietas queridas que adoro tanto. Que, ay, mi niña, hoy esta Navidad pasé un poco triste, pero acordándole a mi nieta lloré todo el día. Pero en eso que vinieron a mediodía un poco de sobrinos que me alegraron un rato. Esto se me llenó de gente. Me sentía tan feliz como no se crea. Que, como les digo, es mejor la amistad que el dinero. Así es. Yo me siento feliz que mucha gente me aprecia mucho. Me toman en cuenta mis tonteras en que esas mujeres que me insultan, hombres que me insultan. Yo no hablo de nadie. Yo les tiro la piedra y el que se pica carcoma tiene, el hijo de puta. Dije que ya no iba a hablar en malcriadeza. Tía, le piden, por favor, que le mande saludos al Pelón, Luis el Pelón. Y al compadre Freddy de Miami. Un saludo a Luis Pelón y al compadre de Miami. Nora Riva le pide que salude a todos los salvadoreños de Carolina del Norte. Un saludo a todos los salvadoreños y los que no salvadoreños de Carolina del Norte. Tengo muchos fans de El Salvador, Guatemala, México, de todos los países. También le pide que, por favor, mande un saludo a los guanacos de Newburgh, Nueva York. Un saludo a la guanacos de Nueva York. De Nueva York. Así es. Y también un saludo le pide Mirna Arias, esposa de Benjito Arias. Un saludo a Mirna Arias, la esposa de Benjito Arias. Un saludo para todas las peluqueras que pasen Feliz Navidad y un próspero año nuevo. La del 2000. Ahí es mi sobrino, el dueño. Ellas son todas lindas personas. Les digo de que ahí hay muchas mujeres especialidades para cortar cabello, tinte, de todo, todo. Son muy buenos. ¿Cómo es que se llama el negocio? Haircut 2000? Haircut 2000. Haircut 2000. Haircut 2000. Sí, sí. Haircut 2000. Sí, sí. Ah, 2000. Yo como no ando con mierda. Yo digo la barbería 2000. 2000. No. Haircut 2000. Tacho. Tiene mi sobrino dos barberías. Todas son especiales para trabajar número uno. Le recomiendo a todos mis sobrinos que vengan a dar a la barbería 2000. Está una en la Anglipar y otra aquí en la Universite en la Filadelfia. Tía. Filadelfia. Tía le manda, le pide de favor una sobrina que le aconseje y también pide que sus otros sobrinos opinen. Ajá. Fíjese, tía, que yo no sé cómo hacer para que me crezcan los pechos. Tengo 37 años y cuatro hijos y mi esposo dice que se decepciona porque no soy ni la talla 32. Que le mande a poner este cabrón chiche. Ajá. Mira, hija, no hay más remedio. Si los, eh, tus niños les diste de mamar y no te crecieron, olvídate que te van a crecer. Te las ha mamado tu esposito y no te han crecido, pues mándese a poner chiche, mi amor. Porque en realidad tiene razón tu marido, la mujer sin chiche, no le talla nada. Entonces ponete chiche, mi amor. Y si ella no quiere. Entonces ponete algo que te, que se te vean los pechos más bien. Aunque la gente te lo va a dar bien, pero ya tu esposo en la cama ya no, ya no es igual. Pero ponete hija, pero bueno, es el, el consejo que te doy que para eso no hay remedio. Lo siento mucho, mi amor, porque es triste no tener pecho, es verdad. Los hombres lo primero que les gusta pegarse en los pechos, ¿me entienden? Y si no tenés, lo siento mucho, mi amor, porque en realidad la gente pechuda, todo le luce. Bueno, tía, el viernes, ¿qué va a ser este viernes? Ay, yo voy a hacer, vamos a grabar, vamos a estar donde mi hermano, ensayando, que van a visitar mucha gente para que vamos a grabar. ¿Va a estar usted con su sobrino DJ Free? Voy a estar con mi sobrino DJ Free y con otras personas más grabando. Vamos a pasar y tomando vinito y vamos a estar bien alegres. Yo soy ablantina sin licor, ya con licor vale verga, yo me pongo a verga hasta canto, para que sepan. Y entonces lo va a querer hacer en vivo para así compartir con su sobrino. Sí, en vivo el viernes primero Dios. El viernes a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Vamos a estar bien vergueadas, voy a estar, pero porque voy a hacer tamales, un poco de tamales, pero siempre me queda tiempo para ir a joder el bote y alegrar un buen rato a mi sobrino. Bueno tía, antes de despedirse, ¿qué es lo que le va a pedir a sus sobrinos que hagan en YouTube? Por favor, escríbanse en YouTube, porque si entre más escriben en YouTube, me dan una fichita, sentadito, y ustedes saben que si me quieren lo van a hacer. Pásense a YouTube a ver muchas personas, los que me vean en Facebook, mírenmelo en YouTube, porque entre más me miran, más voy a ganar, hijos. Pero también va a poner diferentes, unos diferentes videos también en YouTube, ¿verdad? Vamos a poner, oigan bien, siempre hemos puesto más en Facebook, pero hoy los vamos a tirar, a poner los más en YouTube, porque ahí me dan de comer un poco a mí, siquiera para mis tortillitas. Entonces les suplico que por favor se pasen a YouTube, en las dos partes, pero que me visiten a YouTube para que me den más fichitas, hijos. Y ahí la gente cree que en Facebook le pagan, le pagan a usted. En Facebook ni mierda me pagan. Si hay por alegrar un verbo de gente, pero como todos a Facebook se van, pero pásense a YouTube, mírenme, los que me miran en Facebook, mírenme en YouTube. Y ahí es donde va a poner la receta usted también. Allí voy a poner la receta de cocina, para que todos me sigan en YouTube. Demen de comer, hijo. Bueno tía, ya vaya despidiéndose entonces. Bueno, un saludo para todos mis sobrinos que los amo mucho y espero que pasen un feliz año. Y un saludo a todos esos que me vinieron a visitar, me han mandado regalitos. Están preguntando que en qué página de YouTube. Es la página de la Tía María Official Page. Ahí lo van a ver y vamos a poner también el link en su video aquí. En YouTube, en Páginas Page. ¿Cómo es? La página suya en YouTube se llama La Tía María Official Page. O Páginas Page. Páginas oficial es lo que quiere decir. Ah, pues, en español, sí. Páginas especial. Oficial. Oficial. En la página oficial, pásense en YouTube, por favor, para que me den mis fichitas, hijo. Ya estoy retirada, necesito comer, para tener más fuerza, para estar hablando en Facebook. Si me quieren, pásense a YouTube. En las dos partes, pero visiten a YouTube para que entre más me visitan, me dan sentaditos, mi amor. Así es que, por favor, les deseo feliz año y cuídense mucho. Los amo mucho, mi amor. Cuídense mucho. ¿Y el viernes a las nueve? El viernes voy a estar a las nueve en vivo. Va a estar alegre en la casa de mi hermano. Vamos a estar bien alegres. Con DJ Free. Con DJ Free. Y a bailar. Y a bailar. Me voy a echar mis copitas para estar más. Y a recordar el ayer, porque música... Recordar. Es música del ayer y la hora de enjule que le dicen. Miren, yo siempre me recuerdo de alguien muy especial para este 31 de diciembre. Me siento alegre y recuerdo. Pero me da alegría, ¿me entiendes? Porque hay que seguir adelante. Las tristezas hay que dejarlas atrás. Hay que dejarlas atrás. Y hay que pedirle a Dios mucha fuerza. Que Dios me bendiga. Que Dios me traiga buenas cosas para el año nuevo. A mis sobrinos que Dios me los bendiga. Y les deseo feliz año nuevo. Y cuídense mucho, mi amor. Los amo mucho. Bye.